Continuamos nuestro tutorial de Unity con el juego de Zombies que hemos preparado, dándole algo de movimiento al jugador a través de pulsaciones del teclado. Veremos también, aunque solo sea por curiosidad, cómo funcionan los eventos de ratón, pero en este juego probablemente no los usaremos. Hemos arreglado algo el código creando una clase nueva, MovingEntity, a la que hemos movido algunas variables y funciones que antes estaban en Zombie, como MovementSpeed y RotationSpeed, así como la función MoveTowards que recordemos orientaba el objeto en la dirección en la que iba a moverse, de tal manera que tanto Zombie como Player hereden de esta clase y puedan hacer uso de esta función. Así pues, Zombie queda más o menos igual que antes, solo que ahora en lugar de heredar de MonoBehaviour lo hace de MovingEntity y en Update utiliza la función MoveTowards de su padre. En Player hemos colocado ya algo de código que permite leer pulsaciones de teclado. Vemos que en Update lo primero que hacemos es especificar un vector Desired Direction que inicializamos a cero y que irá sumando las direcciones en las que el jugador quiere moverse según las teclas que pulse. Mediante la librería Input podemos acceder a distintas funciones que nos permiten saber el estado de las teclas o de los botones de distintos dispositivos. GetKey con un código de teclado, por ejemplo A, D, W o S, devolverán verdadero si estas teclas están siendo pulsadas. Cada tecla sumará a Desired Direction la dirección que le corresponde. A sumará un vector hacia la izquierda, D hacia la derecha, W hacia adelante y S hacia detrás. Finalmente si la dirección resultante no es cero, llamaremos al método MoveTowards del padre, MovingEntity, con la dirección de movimiento normalizada. De esta forma tan sencilla y gracias a la reutilización de código tenemos al jugador moviéndose por el escenario de forma similar al zombie, solo que controlado por teclado. Como curiosidad vamos a ver cómo se reaccionarían a eventos del ratón, aunque como decíamos antes es muy probable que no lleguemos a utilizarlo en este juego. Vamos a crear para ello una nueva función denominada ReadBouseButtons en la que simplemente mostraremos mensajes por la consola mediante Debuglog. A través de Input, GetButton y un string que representa un botón, en este caso Fire1, sabremos si Fire1, sea lo que sea, ahora lo veremos, está siendo pulsado. Fire1 es la forma en que Unity abstrae, de alguna manera, la pulsación de diferentes teclas y botones. Se mapean, por ejemplo, el LeftControl o el botón izquierdo del ratón a este nombre, Fire1, de tal manera que nos podemos ahorrar el estar comprobando si determinadas teclas o botones han sido pulsados para una misma acción. Vemos que hay otras constantes como horizontal, vertical, que serán ejes, más botones como Fire2, Fire3, Jump, etc. Efectivamente, si mantenemos pulsado Fire, vemos que en la consola se repite el mensaje Fire1 está pulsado. La función GetButtonDown, con el mismo nombre, Fire1, devolverá verdadero solamente en el frame en el que dicho botón haya sido pulsado. Y al pulsar Play, vemos que efectivamente detectamos una única pulsación de Fire1 y que mientras la dejamos pulsado, Fire1 está siendo pulsado. Finalmente, con GetButtonUp, obtendremos en el frame en el que ocurra cuando deja de pulsarse los botones mapeados a este nombre. Si quisiéramos acceder directamente a los botones del ratón, también podemos hacerlo con GetMouseButton. GetMouseButton y el índice del botón nos dirá si ese botón está siendo pulsado o no. E igualmente, GetMouseButtonDown nos devolverá verdadero en el frame en el que el botón haya sido pulsado. Utilizar un método, el de el nombre de los botones u otro directamente acceder al ratón, ya depende de nuestro estilo de programación, pero sí aconsejamos no mezclarlos y mantener un estilo homogéneo en un mismo proyecto.